Instruxeles para la reactivacel al fuego renovatus Ingresa a la página web taotv.org Haz clic en el botón de registro Es importante que no compartas este enlace Porque por vuestra seguridad, el registro debe ser directo desde esta página Llena el furbito contestando todas las preguntas Siendo lo más clara o claro posible Si deseas una copia de las contestas a tus preguntas, activa la upsell Ahora para la finalización de tu inscripsell, dale enviar Y recibirás este mensaje de Confirmacel Si deseas registrar más seres, eliges en enviar otra respuesta Este registro también lo puedes hacer desde la página web joventaoista.org El laboracel del mandala Los vitereales son Compás, tijera, hilo, pita o de pronto lana Un lápiz, esfero dorado o si sus mercedes tienen, un marcador dorado Cartolina y una regla Comenzamos ubicando el centro de la cartulena Hacemos una línea derecha Tomamos la mitad de esa línea que debe ser de 16,50 Porque esa línea nos va a dar la base para trazar el círculo Que es de 33 centímetros de diámetro Ahora que tenemos la mitad, trazamos otra línea recta formando una cruz Ahora vamos a tomar nuestro compás Compás hecho casera Inti Con una pita, con un lápiz y con nuestro dedo En este tipo de compás, la aguja va a ser nuestro dedo Ahora que ya tenemos el círculo de 33 centímetros de diámetro Vamos a hacer un círculo de 6 centímetros de diámetro Entonces tomamos la regla y con el compás medimos 3 centímetros Que va a ser el radio de nuestro círculo Ahora que ya tenemos las dos circunferencias Vamos a seguir con los pétalos Los primeros 6 pétalos son muy fáciles de hacer y de entender Simple Inti tenemos que poner la aguja del compás en el oriente Y vamos llevando el lápiz que está en el otro extremo de la pita Del un lado de la circunferencia al otro lado de la circunferencia Pasando por el centro de la cruz Este proceso se va repitiendo así durante los 24 pétalos El siguiente paso Ya ahora que tenemos una nueva mitad de circunferencia dentro del círculo Pasamos a la siguiente marca Y hacemos lo mismo Vamos de extremo de la circunferencia al otro extremo pasando por el centro Pasamos a la siguiente Hacemos lo mismo Seguimos ese procedimiento Y completamos los 6 primeros pétalos Vamos a continuar con los 6 siguientes Para esto necesitamos tomar la medida como una regla de pétalo a pétalo Y de esa medida tomamos la mitad Ahora esa marca va a ser la inicial Ubicamos ahí la aguja del compás Y trazamos de extremo a extremo de la circunferencia Una línea arqueada Y seguimos repitiendo el proceso que llevamos a efecto en los primeros 6 pétalos Ahora ya tenemos 12 pétalos Para ahora trazar los nuevos 12 pétalos y completar los 24 Es menester seguir el mismo procedimiento Tomando de pétalo a pétalo nos da una medida en centímetros Ahí tomamos la mitad y continuamos haciendo el proceso de extremo a extremo de la circunferencia Así nos dan los 24 pétalos Siempre recordando que el centro de la circunferencia La cual tiene una circunferencia chica de 6 centímetros Esa porcel no va rayada Para así hacer la forma de un girasol Ahora remarcamos todo el mandala con espero dorado o amarillo ocre Puedes utilizar tu magdu como compás Si deseas puedes recortar la cartulina Dándole la forma redonda del mandala Ubicasel de los simples ciertos El mandala debe estar ubicado preferible inti en una mesa redonda Donde sus puntos cardinales estén igual al mandala el ojeón del templo Para tu ayuda utiliza una brújula Encima ubicamos el pañuelo blanco o negro Quedando sus puntas direxeladas con cada punto cardinal del mandala Encima del pañuelo ubicamos la copa o un vaso de vidrio sin marcas ni estampados Y dentro de ella una vela de un color claro Preferible inti blanca Todos estos simples ciertos los debes ubicar en el Tadwa, Texas Que es cuando está brillando fuerte inti el sol Hace calor y se siente una vibracel de alegría También debes tener listo el encendedor o fósforos Y el recipiente donde ubicarás el litro de agua potable Y ya solo queda estar atentos y atentas a las próximas indicaciones del Venerable Maestro Samael Que recibiremos respecto a la labor Que recibiremos respecto a la laboración del Venerable Maestro